Y alrededor de 500 personas, 250 aníbales, van a acompañar al Olencero el martes 24 de diciembre en su desfile por las calles de Pamplona, el lunes. Dará comienzo a las 6 y partirá desde la calle Iturralde Suite del patio de la Escuela de Artes y Oficios. Está previsto que sobre las 7 y media la comitiva haga su entrada en la plaza del Ayuntamiento, donde le va a recibir la Corporación Municipal junto a la Pamplonesa. Antes de ese desfile del 24, la Asociación Amigos de Olencero ha organizado otras actividades como, por ejemplo, la entrega del premio 8 Andorra mañana viernes o la visita también, mañana a las 5, a los niños del complejo hospitalario. Estará su entrada por la plaza del Ayuntamiento, entrando por la calle de Calceteros. Ayer estará esperando la Corporación, acompañados por la Pamplonesa. La hora de llegada a su final, más o menos, calculamos hacia las 8 y cuarto. Y antes de recoger lo que es la figura del Olencero, haremos su tradicional canto de Agur Jauna, acompañado con un buen número de chistularis. Gracias. Gracias.